Gracias Presidente, compañeras, compañeros. Compañero Isaías, no se engañe, lea bien el artículo tercero transitorio. Claro que se debe respetar el artículo 123, y claro que debe respetarse la autonomía sindical, pero aquí es un hecho que no es voluntario. Esas fuerzas tendrán que ser las pensiones o jubilaciones de nuevo ingreso financiadas por cuentas individuales. Tendrá que haber un ajuste gradual para determinar las pensiones de los trabajadores en activo. Eso quiere decir a la baja, en lugar de que nosotros estemos viendo la manera de igualar a todos los trabajadores de este país, a las prestaciones y a las pensiones que tienen trabajadores del Issste o de Petróleos Mexicanos, pues queremos igualar a todos con extrema pobreza. No, en otros países además que se entienda, porque si es curioso, no se van a fijar los salarios de los integrantes de los órganos reguladores. Esos van a estar a valor del mercado. ¿Por qué no poner a valor del mercado el salario de los trabajadores de petróleos? Porque son actividades de altísimo riesgo. Y en países como Qatar, como Arabia Saudita, tienen los mejores salarios y las mejores prestaciones, seis veces más que lo que aquí reciben. Eso es lo que tendríamos que estar considerando. Entonces, y el que tener que aumentar, obligarlos a aumentar su edad de retiro. Creo que esto no es más que violar la Constitución. Violar es una agresión contra los derechos de los trabajadores constitucionales y contra sus derechos humanos. Que quede claro. Y a mi compañerito Lavalle, que se sintió muy ofendido, yo no sé por qué, no sé si ya se fue, ya tuvo miedo. Pero aquí nada más se la dejo. Compañerito Lavalle, no, yo no dije adjetivos en contra de usted. Solo dije que nos han entrenado al pueblo de Campeche en una actitud de limosneros, que cuando nos avientan unas monedas, hasta damos las gracias. Y que lo que quisiéramos es tener proyectos realmente productivos y de largo alcance de desarrollo y de crecimiento para la vida de Campeche. Pero usted no sé por qué se la tomó muy en serio. Y bueno, pues yo nomás le puedo decir, fue una actitud tan servil que yo le digo que ser servil no es un adjetivo, es una actitud de vida. Y yo lo lamento. Y por el otro lado, para finalizar, investigue bien. Yo no voté la ley fiscal, ¿eh? Soy de partido PT Morena, digámoslo así. Y nosotros votamos en contra. Así que, antes de hablar, infórmese.